Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Y hacer mayores mis contadas alegrías Y ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conozcí Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conozcí Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conozcí ¡Gracias!